...pensamiento cultural de la Biblia. La Biblia no fue escrita ni para dominicanos, ni para haitianos, ni para japoneses, ni para chinos. La Biblia fue escrita por hebreos y para los hebreos. Por ende, el teólogo, uno de los teólogos más grandes, Carl Ball, dijo que para entender el libro sagrado hay que tener una mentalidad hebrea, porque es un libro que está lleno de raíces. Sin el conocimiento cultural de la Biblia, es prácticamente imposible comprender el espíritu. Hasta el día de hoy, la teología se ha fundamentado sobre postulado y hipótesis que hasta hoy hemos dado como buena y válida. Por ejemplo, Jesús nace en un hogar judío. En el siglo I. Para los judíos del siglo I, el señal de la lengua griega a sus contemporáneos era una aberración. Porque ya ha pasado el tiempo de los macabeos, y estos judíos que están esperando la era mesiánica que se acerquen, entiéndase, los judíos no estaban esperando una persona, están esperando una era. ¿Están esperando qué? Una era. Eso es muy importante que usted lo sepa. O sea, los judíos no están esperando una persona. ¿Los judíos están esperando qué? Una era. ¿Los judíos no entienden que va a venir una persona que es el Mesías a morir por nadie? Los judíos están esperando una era que va a nacer, que es la era mesiánica, la era del gobierno. Entonces, Jesús nace en un hogar judío. Entiéndase judío, porque pertenece, la mayoría de los que estaban en Israel a la tribu de Judá. ¿A qué tribu? Judá. ¿Por qué? Porque el reino de Israel se dividió. Después que reinó Jeroboá, en el reinado de Jeroboá, hubo dos divisiones. El reino del norte, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, que tenía Judá y Benjamín. Usted sabe que uno de los miembros de la tribu de Benjamín violó a uno de la tribu de Levi y mataron a la mayoría de los hombres de la tribu de Benjamín. Por lo cual, la mayoría de gente que quedaron en Israel eran judíos. ¿Por qué eran de la tribu de quién? Judá. De Judá. Alguien que es de la tribu de Benjamín. Pablo nunca se presenta como judío. Se presenta como un hebreo, porque Pablo no es judío. ¿Por qué no pertenece a la tribu de quién? De Judá. Entonces, esas 10 tribus que se mezclan con los asirios, de esa mezcla nacen los samaritanos, que son una mezcla de israelitas con asirios. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos no se llevaban con los judíos, la tribu que quedó mayormente establecida. Muy bien. Es prácticamente imposible de creer que Jesús, siendo un judío, nacido en una casa religiosa, aprendiera el griego. Entiéndase que en la Grecia de Sócrates ni el 2% de la población griega sabía leer y escribir. En la Grecia de Sócrates ni el 2% de la población griega sabía leer y escribir qué más el pueblo de Israel que un pueblo que se formó como nómada en el desierto y que en el momento que Jesús llega la mayoría no tenía recursos porque en Jerusalén vivían la gente pobre. La gente que eran culta de los judíos eran aquellos que mandaban a sus hijos a estudiar en el extranjero, como es el caso de Pablo, que eran hijos de un judío que era dinerado. Entonces, Israel está dividido en dos fracciones. Los judíos con recursos y los judíos religiosos, que son los tradicionalistas y los convencionales que están dentro del pueblo. Entonces, Jesús no hablaba griego. ¿No hablaba qué? Griego. No iba a fundar una iglesia griega. Por eso, te cuento en el nuevo tratamiento que dice, los griegos buscan a Jesús. ¿Cuándo ha leído eso? Amén. Cuando hablaba de que los griegos buscan a Jesús, son los judíos que están dispersos entre los griegos. ¿Judíos que están dispersos dónde? Entre los griegos. Por eso, Jesús dijo, me voy, pero ustedes no van a saber el camino. La gente dice, ¿y para dónde va este? ¿Se va a ir para dónde? ¿Para dónde los griegos? Está hablando de los judíos que están en la otra colonia metidos por los griegos. A ver bien, ¿qué sucede? Es imposible que un nuevo testamento que está dirigido al pueblo de Israel, ¿a quién está dirigido? Al pueblo de Israel. No existía la iglesia. ¿Quién no existía? Al pueblo de Israel. ¿Cómo es que le van a dedicar un nuevo testamento a un organismo que no existe? Uf. Si Pablo es judío y se presenta como un hebreo de hebreo, de la pibu de Benjamín, un doctor de la ley, y anda con rollo encima, ¿cómo es que Pablo se va a sentar a escribir una carta en griego? ¿A quién se la va a escribir? Si su audiencia, ya son gente que se congregaban en una sinagoga y cuando le explicaron del Mesías abandonan la sinagoga y se reúnen en comunidades, en Chabá. es difícil entender eso cuando no hay un griego en la iglesia que Pablo le escriba a esa gente en griego. pero como eso es lo que nos han repetido por tantos años, obviamente es lo que nosotros queremos creer y es lo que creemos. De hecho, no siempre se pensó que el nuevo testamento fue Cristo en griego. Se pensó por muchos años que fue Cristo en latino. después aparecieron unos códices griegos y se dio por hecho el griego. Entonces, Pablo es un hebreo. ¿Es Pablo un qué? Un hebreo. Entonces, ¿cómo es un hebreo de hebreo? Pablo dice hebreo de hebreo. No cualquier hebreo, un hebreo de hebreo. Que conoce el pensamiento hebraico. ¿Cómo va a escribir en griego? No le resulta sospechoso. Del nuevo testamento tenemos más de 5.000 copias griegas. ¿Más de cuántas? Hay más de 5.000 copias del nuevo testamento en griego que andan rodando. Todas se contradicen. Todas tienen el jefe de los copistas. Todas tienen pasajes que los pusieron. En el nuevo testamento que usted tiene en su mano, hay capítulos enteros que no son parte de la Biblia. Capítulos enteros. Hay doctrinas enteras que no tienen ni un pasaje bíblico sostenido. Entonces, estamos de frente con una fe que es ciega. ¿Por qué es una fe ciega? Porque es una fe que no investiga. ¿Me doy a entender? O sea, lamentablemente el caso, por más que nosotros queramos, vamos a tener que hacer dos cosas. Aprender hebreo y aprender griego. Porque hasta que usted no lo aprenda y usted lo lea, usted no va a llegar al asunto de la verdad. Porque hay cosas en la Biblia que se tradujeron de una forma que el tiempo va a demostrar que no fue así. Por ejemplo, en la Biblia hay palabras que estaban en plural pero porque tenían un escándalo la tradujeron en singular. Porque traducir de forma plural iba a traer un problema. Por ejemplo, la Biblia empieza desde el principio empezamos los problemas. Génesis capítulo 1 ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios ¿qué cosa? ¿Qué creó Dios? Primer problema. El primer problema está en Dios. ¿En quién? Dios. La palabra Dios que aparece en Génesis capítulo 1 es la palabra hebrea elogí. La palabra elogí no es una palabra singular. Es una palabra plural. O sea, que en Génesis 1 dice en el principio creó o crearon. El problema está que como nosotros creemos en un solo Dios no podemos traducir Génesis capítulo 1 como crearon sino como creó que es singular. ¿Me doy a entender? entonces Génesis ve que es un prefijo hebreo que es como señalando algo y el chí que es como convivir su principio inicio origen. La segunda palabra que encontramos es la palabra vará. Díaz tu amigo vará. vará. La palabra vará se ha traducido corrientemente como creó pero en el contexto del pasaje no hay una creación. Número uno tradujeron elogí como plural como singular pero es un término como plural. Entonces vemos esto. En vez de traducir elogí como ellos lo tradujeron vamos a traducir elogí como tiene que traducirse. Diría entonces la palabra merechí que es en el principio en el principio vará los elogí pero no tiene lógica no tiene sentido como que en el principio vará los elogí la palabra vará que la gente traduce como creó es una mala traducción también porque Dios en Génesis 1 no está creando cuando usted se va al contexto de Génesis no hay una creación usted cree que hay una creación porque ya se lo metieron en la cabeza y ya de que usted va para Génesis usted va para creación Génesis capítulo 1 vamos a ver cuando abre su Biblia ¿qué es lo que hay en Génesis? creación organización vamos allá abre su Biblia en el principio vamos aquí en el principio ¿qué cosa? los cielos y la tierra ok sigue ahí siguiendo ¿qué dice? y la tierra estaba desordenada ¿cómo estaba la tierra? desordenada desordenada y vacía seguí oye aquí paguemos vamos para atrás en vez de traducir vamos a traducir separó para que veamos en el principio separó Dios ¿qué cosa? los cielos y la tierra ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿separó qué? separó ¿qué hizo él? separó vamos a ver para dentro para que ustedes vean qué es lo que Dios está haciendo en el principio separó Dios los cielos de quién o sea que antes de Dios separarlos ¿cómo estaban? unidos vamos a ver en el versículo 2 ¿qué dice? y la tierra está desordenada y vacía sí después que la separaron el que no las quiere ¿cómo? desordenada y vacía seguimos sí seguimos y el Espíritu de Dios se movió sobre la espalda de las aguas seguimos y dijo Dios sea la luz y fue la luz seguimos y vio Dios que la luz era buena ¿qué más hizo Dios aquí de nuevo? ¿qué fue que hizo de nuevo? separaron ¿qué fue lo que hizo de nuevo? separaron seguimos ¿qué sigue diciendo? y llamó Dios a la luz día y a la quilibra llamó noche seguimos y fue la tarde y la mañana un día luego dijo Dios haya expansión ¿haya qué? separación en medio de las sábias ¿en medio de qué? ¿y qué es eso? separaron ¿qué fue lo que Dios hizo? separaron ¿dios está creando o Dios está qué? separando la iglesia dice que está creando pero aquí dice que está aquí separando y el problema es que no es Dios que está separando tampoco aquí ni se está creando pero mucho menos es Dios que está creando porque ninguna creación ha tenido contacto con la divinidad cuando hablamos de Dios estamos hablando del que Pablo dice en Colosense capítulo 2 verso 10 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad la palabra plenitud en griego es pleroma pleroma es aquel que todo lo llena en todo o sea ¿quién es Dios? aquel ser que anda de que si tenga todo ya lo llenaba ¿qué? todo ¿quién es Dios? aquel ser que anda de que si tenga ¿qué? todo ya lo llenaba ¿qué? todo por tanto cuando Dios decide crear algo hay un problema y es que hay que crear un espacio porque él lo llena ¿qué? todo por eso es incorrecto enseñar a la gente que Dios tiene el cielo porque el amor dice si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener Dios no habita en el cielo no hay lugar donde Dios habite la gente dice Dios habita en la eternidad mentira Isaías dice que Dios habita la eternidad la eternidad es un lugar que Dios creó tuvo principio y puede tener fin nosotros vivimos en el tiempo la eternidad también es otro tiempo lo único que es más elevado que es nuestro ¿no me estás entendiendo? sí vamos a ver la Biblia dice que Dios es que Dios es el que habita la eternidad que lo que él hace habita la eternidad la palabra eternidad la palabra hebrea holán diga tu amigo holán holán él habita la eternidad o sea él crea la eternidad y lo que está dentro de la eternidad Dios lo entra en la eternidad quien es Dios aquel ser que antes de que existiera todo le ganaba que todo o sea Dios crea algo lo primero que tuvo que hacer fue contraerse Dios se contrae y crea un espacio ese espacio de producto de la contracción divina pasa a ser una parte de la eternidad hay tres dimensiones como hay tres espacios en este abernáculo este el atrio este el lugar santo y el lugar que santísimo cuántos ángeles habían en el lugar santísimo ninguno porque Juan 1.18 dice que a Dios nadie le ha visto ¿sabes cuándo? jamás Pablo decía Timoteo que Dios habita en un lugar llamado luz inaccesible ¿qué usted entiende por luz inaccesible? ¿qué usted entiende porque nadie lo ha visto ¿cuándo? jamás número uno a Dios nadie lo ha visto y número dos habita en un lugar llamado como luz inaccesible entonces ese ser que habita en luz inaccesible a quien nadie lo ha visto crea un espacio llamado la eternidad ¿cómo se llama ese espacio? eternidad que no veo eso hola entonces ese espacio que es la eternidad ¿la mayoría de la eternidad no tiene tiempo? sí la eternidad tiene tiempo ¿cómo medimos la eternidad? ¿cómo se mide el tiempo de la eternidad? el tiempo de la eternidad se mide diferente al tiempo de la tierra porque el tiempo de la eternidad es una sucesión de momentos es una sucesión de espacios es como si yo le dijera a usted desde la caída de Asael hasta la caída de Lucifer pasaron 70 eternidades entonces la eternidad es lo más grande que nosotros podemos alcanzar por eso en el texto griego se habla de vida eterna pero la pechita gamea no habla de vida eterna ¿por qué? porque nosotros tenemos un falso concepto nosotros entendemos que la eternidad es algo que sin principio ni fin y eso es falso porque Dios creó la eternidad antes de él no existía la eternidad si algo fue creado tuvo origen y si tuvo origen tuvo principio y si tuvo principio puede tener fin no sé si me están entendiendo entonces la eternidad es un tiempo es la eternidad lo único que está fuera de nuestro alcance es lo que los teólogos medievales le llamaban el ego ¿qué es el ego? el tiempo de la eternidad ¿qué es el ego? una sucesión de momentos ¿qué es el ego? una sucesión de espacios pero el texto griego nos enseñó que Dios vino a dar a nuestra vida ¿cómo? eterna no es eso lo que dice el texto agamero la paixita agamera cuando habla de vida eterna dice tala lalane tala lalane tala lalane no es lo mismo decir vida eterna que decir la vida del eterno la vida eterna te da la idea como que tú vas a pasar a un espacio sin fin tala lalane no te dice eso tala lalane dice que Jesús vino a la tierra para que tú tengas la vida del eterno la vida de él la vida de él eterno es que tú salgas de tu modelo de vida y te metas a otro modelo que esta es tala lalane la vida de quien del eterno o sea te está hablando de un diseño de un modelo de un paradigma de un esquema por eso Dios llevó a Moisés al monte Sinaí y le dijo hazlo todo conforme a qué al modelo también en hebreo hazlo todo conforme al modelo que te he mostrado desde el mismo libro de Génesis Dios empezó a trabajar con la humanidad en base a qué a modelos le dijo Moisés tú viste todo eso allá arriba si más abajo y hazlo todo igual como tú lo viste aquí entonces tala lalane habla de un modelo habla de qué un modelo la vida del eterno no es lo mismo vida eterna que la vida del eterno entonces a menos que nosotros vayamos comprendiendo algunos conceptos de la cultura hebrea conceptos que nos van a acercar a Dios concepto qué no lo escuché concepto qué no lo escuché a Dios a Dios le decía solamente válido el conocimiento que nos hace mejores si los institutos bíblicos son de Dios cómo es que la gente va a un instituto y el profesor le dice lo que usted está aprendiendo aquí no lo puede predicar en su iglesia o sea que usted va a perder cuatro años de su vida aprendiendo tonterías que no la puede predicar o sea yo voy a perder cuatro años de mi vida aprendiendo algo que no lo voy a aplicar entonces qué sucede cuando hablamos de este concepto estamos hablando de que solamente válido el conocimiento que nos hace mejores entonces hay una hay una diferencia entre la mente judía y la mente griega cuál es la diferencia los griegos ven santidad en la belleza ven santidad dónde en la belleza en qué ven santidad por eso los griegos decían mente sana cuerpo sano los griegos llegaron los gimnasios vino el culto al cuerpo la gente para un griego algo santo es algo que como el judío no el judío es contrario mientras que el griego ve santidad en la belleza el judío ve belleza en la santidad por eso para el judío un pedazo de hierro como el arca es algo bello ¿cuándo me dan a entender? ¿por qué? porque él ve belleza en lo santo en lo sagrado son pensamientos totalmente diferentes son pensamientos totalmente diferentes entonces ¿cómo llegamos nosotros a la formación que hoy tenemos? ninguno de los discípulos de Jesús era mentira ninguno de los apóstoles era mentira Jesús no fundó ninguna iglesia ninguno de los apóstoles enseñaba griego ninguno de los escritores del nuevo testamento tenían influencia helénica ninguno por eso ellos no tenían que explicarle a su público porque el público que ellos estaban recibiendo su mensaje ya conocía lo que ellos estaban hablando la mayoría ¿por qué en el nuevo testamento no habla del diezmo? ¿pero para qué va a hablar del diezmo en el nuevo testamento si ya su audiencia conocía el diezmo? amén nunca va a hablar del nuevo testamento del diezmo ¿por qué? porque en el antiguo testamento ya se le explicó al pueblo y eso estaba explicado la audiencia ya le ha explicado eso Pablo ¿cómo va a poner Pablo una carta a hablarle del diezmo a gente que conoce el diezmo? que ya lo tienen en su sangre ya se le enseñó o sea no te voy a repetir lo que ya tú sabes la audiencia de Pablo conocía el antiguo testamento por eso Pablo habla que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron dice el romano quince cuatro o sea hay una enseñanza en todo el antiguo testamento que ya la audiencia de Pablo lo conoce entonces para poder entender lo que Pablo está escribiendo hay que entender tener el entendimiento que tenía su primera audiencia ¿cómo pensaba la primera audiencia de Pablo? ¿cómo creía? ¿cómo hablaba? ¿cómo evolucionó su pensamiento? ¿cómo llegó la iglesia hasta lo que somos hoy? porque si usted va a la Biblia y ve lo que somos hoy se da cuenta que hay una diferencia bastante grande nosotros no creemos en nada de lo que dice nosotros no inventamos una nueva religión y la hacemos como nosotros queramos de hecho Dios no tiene líderes porque ya Dios le habla a todo el mundo la 24 horas del día mientras Moisés le quiere hablar con Dios y el pueblo dice no Moisés vete tú y habla con Él nosotros no creemos hablar con Dios un pueblo santo en el desierto no los fornicarios de hoy un pueblo santo en el desierto dice no hermano yo no quiero hablar con Dios yo no 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 habla tú con Él y hoy Dios le habla a todo el mundo le llama más pecador y más le habla hay una diferencia entre eso y lo que somos a dónde quiero llegar el pensamiento hebreo de la Biblia que es la Biblia la Biblia es un libro sagrado un libro como sagrado un libro como sagrado para los judíos enfrentarse con el texto hebreo era algo sublime y no todo el mundo en Israel podía tener un arroyo de la ley todos los libros del antiguo testamento eran arroyo eran qué y un rollo un hombre tenía que trabajar hasta un año para comprarlo dice que un rollo de la ley costaba hasta 700 denarios y un sueldo de un día era un denario dos años para tener un rollo un sueldo imagínese usted para reunir 700 denarios para tener un rollo por eso en Israel se vendían rollo pero era para los extranjeros que venían por eso encontramos un estiope que tenía dinero para comprarlo pero no tenía la lectura por eso por eso le dice entiende lo que lee no es que entiende lo que lee es que no lo lee entiende lo que no lo leo con un rollo de la ley a lo mejor lo voy a tomar un museo entiendo lo que le dice yo veo mucho cuadrito los judíos dicen que esto es santo yo no entiendo nada esto es sino eso es Isaías que está ahí y le empezó a explicarle dice bueno con lo que tú digas amén con lo que tú digas amén y tiene que bautizar porque la gente no sabía leer el hebreo como el pueblo ni leía hebreo ni lo entendía los judíos que hicieron en la sinagoga cuando se leía la ley hicieron una traducción en arameo que era los talgúmenes porque el pueblo hablaba arameo se leía algo en hebreo ellos no entendían decían amén eso es que diría ya que lo le damos ¿qué decían amén? es que diría ya no entendían nada pero amén entonces los talgúmenes surgen para llenar ese espacio para que la gente comprendiera la lectura de cada chaval pero no había talgúmenes en griego el arameo es un dialecto prácticamente el hebreo que ellos aprendieron a hablar porque los judíos perdieron su interpretación muchísimo en las tantas invasiones que tuvieron y ahí vinieron tantos problemas en la vocalización porque el hebreo antiguo no tenía vocales por eso hoy en día hablar de el original hebreo tiene que irte al hebreo sin vocal no al hebreo masorético por ejemplo el juma que tenemos hoy te trae el texto hebreo sí pero este texto hebreo tiene debajo la nicu 2 tiene las vocales que formaron los masoreta los masoreta determinaron lo que dice ahí eso no es el texto original eso es una traducción igual o peor que la reina valera porque los masoreta no querían saber de las mujeres ese fue el grupo que nacieron de hombres cuando los masoreta se adueñaron del texto hebreo ellos llegaban al libro de Génesis dice principio eso es que ti diga conmigo que ti es lo que está escrito ellos agarraron y le ponemos un paréntesis que que esto es lo que tiene que leerse hoy en esto que ti es lo que está escrito quiere es lo que tiene que leerse o sea tiene que leerse lo que yo entendía que tenía que leerse no lo que estaba escrito no lo que estaba escrito entonces todos esos que que estaban en el antiguo tratamiento cuando se te agujero pasaron a ser palabras de Dios no lo que que ellos que hicieron entonces los masoreta hicieron una corrupción textual corrompieron el texto por eso vemos un Pablo que la Biblia lo pone a decirse que las mujeres se callen en la comunicación pero ese pasaje no aparece en ningún manuscrito antiguo no aparece que hacemos con los con la doctrina que está tan sostenida con capítulos de la Biblia que no son parte del texto original entonces puede ser que muchas de las doctrinas que usted defiende no tengan asidero bíblico no veo serio o sea esto no es tan fácil como parece por eso es que los que se consagraban en el ministerio eran personas dedicadas a eso un sacerdote para ser sacerdote tiene que durar 14 años un pastor coge un megáfono menciona al diablo divido de iglesia y es un reverendo los sacerdotes dominan arameo hebreo y latín damariel son violadores y los pastores también o los pastores no pecan entonces no es tan fácil el ministerio o sea no debería ser tan fácil porque hay un largo camino que hay que correr entonces tenemos muchas mentiras que se han enseñado por tantos años en la iglesia que cuando tú hablas verdades tú suenas extraño a tu generación entonces nosotros tenemos que seguir enfrentando con una realidad o nos paramos nosotros y modificamos este asunto o seguimos como gallo loco repitiendo toda la basura que nos enseñaron usted decide los mazoletas no creían en el ministerio de la mujer las mujeres fueron excluidas fueron que cosas y fíjense que transicionamos de los mazoletas al sacerdocio del vaticano que tampoco creía en el sacerdocio de quien de la mujer porque lo que predominaba en toda cananea era el culto a la diosa la que era sacerdote sacerdotiza eran las mujeres los hombres no tenían el ministerio así como le estoy diciendo todos los templos antiguos los que lo dirigían eran quien mujeres quien lo dirigía mujeres entonces cuando viene esta nueva tendencia había que aplacar esa tendencia y no es que digamos que tuvo más que se aplacara pero de ahí a neutralizar la mujer como lo ha hecho la iglesia hay una cosa muy distinta porque había tantos templos paganos y porque la mujer era el ser que comunicaba los hombres no se comunicaban con los demonios Adán no pudo hablar con la serpiente nosotros decimos la serpiente engañó a Adán engañó a Eva pero que tiene que engañar a Eva porque Adán nunca habló con ella porque hay algo interesante porque todos los templos paganos tenían diosas y eran dirigidos por mujeres porque las mujeres dice Pablo el segundo del cronito capítulo 11 el círculo 3 Pablo dice le prometemos que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestro Noema vaya a ser extraviado cuando hablamos de Noema hablamos de la parte subconsciente del ser humano la parte que subconsciente subconsciente o sea todo lo que nosotros obramos hoy en día todo lo que usted hace no lo hace subconsciente el consciente de afuera sino el subconsciente y Pablo dice que le hicimos a la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestro sentido vuestro Noema vaya a ser extraviado inmediatamente Eva cayó Pablo entiende que las tinieblas se han adueñado de su Noema y Pablo va más lejos porque Pablo dice en los cuales el Dios de este siglo le cegó el Noema a los incrédulos que le cegó usted no va a poder comprender la escritura a menos que su Noema sea abierto por eso dice la Biblia que Jesús iba camino a Emmaú en Lucas 24 con los discípulos y le habló de la torada de los santos de los profetas y dice que ellos no entendían nada y dice entonces en el 47 dice y se paró entonces les abrió el Noema para que comprendiera la escritura a menos que Dios te abra el Noema tú no me entiendes la escritura desde que yo entendí eso dejé de discutir con gente porque si mi Dios le puede enseñar le voy a enseñar si Dios lo puede como ustedes voy a poner yo que soy un simple voluntario entonces vamos aquí las mujeres nacen con el Noema abierto ¿noema cómo? abierto por eso el sacerdocio escucha aquí el sacerdocio en toda Mesopotamia era dirigido por quién por las mujeres ¿quién se comunicaba con el mundo invisible? las mujeres ¿quién se comunicaba con el mundo que no se podía ver? Adán llega le ofrecen manzanas le ofrecen pegas lo que usted quiera guayaba la mujer está hablando sola a lo mejor dice Adán ¿quién está hablando? creo que la mujer está hablando que está sola habla ¿y hasta con quién habla hoy? oiga porque Adán nunca tuvo contacto con la serpiente usted nunca ha pensado en eso nunca tuvo contacto con ella porque Adán no podía percibirla porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales el hombre es un ser natural ¿cuánto evangélica hay en la iglesia? ¿cuánto hombre hay? hay ¿me doy a entender? ¿por qué? porque la mujer nace con el noema ¿cómo? ¿cómo nace con el noema? ¿cómo? llega un hombre más gente a la casa la mujer está en el baño bañando el niño y viene el hombre hablando con el esposo y le explica un negocio y la mujer después del baño va a cocinar saca con copa al esposo sirve la comida se va para el patio va hacia un mandado vuelve de nuevo se va el amigo y la mujer le dice y la mujer le dice no te metes en el negocio aleluya y el hombre dice pero el hombre está está sumando las cosas a ver si entiende lo que el tipo le dijo él no entendió nada y está consenteado aquí y no entendió nada la mujer tiene mil cosas y lo entendió todo y le dice no te metas y cuando te metes ¿cuándo le ha pasado? te lo dice amén 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 porque te tienen algo o sea la mujer percibe cosas que la gente no ve una mujer ve a alguien y dice yo soy mujer yo sé tú lo que te celosa el hombre es medio complicado el hombre es medio complicado ten cuidado con esas Isabel queremos que tú saques ese buen mozo tú lo que te celosa es mí porque porque la mujer tiene el noema ¿cómo? abierto la mujer tiene el noema ¿cómo? abierto pero el enemigo quiere que la mujer esté sentada en la iglesia porque con el noema acelerado la iglesia no cumple función el enemigo se mete a hacer lo que quiera sin que nadie lo perciba ay guapo por eso las mejores intercesoras no son los hombres nunca 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 son las mujeres ¿dónde está la mujer en esta casa? las mujeres tienen naturaleza divina entonces por eso hay tanta lucha porque una iglesia que apagó y silenció la voz de la mujer la silencio todo el mundo un grupo de gente estúpida discutiendo todavía el ministerio de la mujer porque ¿saben cuál fue el primer problema? que en el sacerdocio de Melquisede los hombres no estaban en el sacerdocio ¿de dónde aprendieron todos los paganos el modelo de sacerdocio? ¿cómo sabían en toda Mesopotamia? usted estudia todas las culturas orientales en todas las mujeres eran sacerdotistas ¿cómo ellos supieron que para comunicarse con los demonios nadie es mejor que la mujer? porque domina la percepción espiritual que el hombre no tiene ser real entonces todas las traducciones de la Biblia buscaron silenciar la voz de la mujer entonces por eso la Biblia pone a Pablo que diga a la mujer cállate en la congregación eso no es lo que usted ve en el Nuevo Detamento entonces todos esos pasajes espurios del Nuevo Detamento pasajes que no se encuentran que no tienen origen que Jesús no lo dijo no se puede formular una doctrina sobre un pasaje que no existe esto es sin hablar de las malas traducciones primero estamos hablando de los pasajes de la Biblia como Marco capítulo 16 que en el texto original termina en el verso 6 y en la Biblia de la Biblia termina en el 16 hay nada más hay 8 versículos 10 versículos 10 versículos ahí para empezar marco 16 marco 16 sin hablar de la historia de Jesús escribiendo en tierra que han dado los cuatro evangelios los cuatro evangelios vete y no peques más eso es una falacia eso nunca pasó eso empezó en Mateo pasó por Marco usó por Luke y terminó en Juan han dado todos los evangelios cualquier día de esto parece en Apocalipsis vete y no peques más la mujer adulta una historia que la pegaron ahí suena bonita suena linda pero usted dice que los libros apócrifos no tienen que estar en la Biblia entonces los textos apócrifos tampoco tienen que estar o buscamos la Biblia católica y nos quedamos con todos los dos de los apócrifos y metemos buscamos el evangelio de juda buscamos todas las religiones de la arena todo lo demás que venga entonces ¿qué sucede? tenemos una Biblia que está cargada de textos espurios textos que no son parte del original es lo primero número dos tenemos una Biblia que está mal traducida mal que traducida mal que traducida y que traducirla de verdad va a enfrentar unos desafíos que yo no sé si a usted se le salga peor la cura que la enfermedad no voy a explicar algo que no es patente para mí no existe porque para yo explicarte algo primero que yo tengo que creerlo y si no es parte del texto yo no lo voy a estudiar yo estudié la historia que pasó en los cuatro evangelios una historia que aparentemente les resultó conocida como otras historias que hubieron y la metieron ahí pero que no fue no estaba ahí cuando los apóstoles escribieron el evangelio entonces si metieron eso cuántas más cositas no están ahí adentro que no deberían estar como cuando Jesús le dice este género no sale sino con ayuno y oración el famoso ayuno para sacar demonios que en la biblia que en la biblia de reverendo es coffee le pusieron añadiendo esta pata y ahí este género no sale sino con mucha oración y le pusieron al lado ayuno ayuno y oración desde entonces los pastores cada vez que hay un día libre un día de fiesta hacen un retiro para que el pueblo ayune entonces ¿qué hacemos con todos esos textos que por malas traducciones se enseñan la doctrina porque toda la iglesia está formada con eso la iglesia lo formó con silicio ayuno vigilia oración es bueno la oración es bueno la vigilia ahora el silicio lo mandó Dios el silicio con una ropa ¿qué hace la gente durmiendo en el piso? la biblia dice dice el pastor que la mujer no puede peinarse con peinados tentosos ok perfecto la comunidad de Corinto es una comunidad griega ¿comunidad cómo? griega ¿como de la comunidad? griega los hombres ¿cómo diferenciaban un nombre esclavo de un hombre libre? a los esclavos los marcaban con un niegro y le ponían las iniciales del dueño como los animales pero las mujeres no lo hacían así sino que todas las esclavas les ponían un peinador redondo habiendo tipo de esclava esclava de uso doméstico que lo hacían todo para la izquierda y la esclava de uso sexual que era todo para la derecha ese peinadito le llamaban peinados tentosos el peinado hacia la derecha que era identificado como una prostituta y Pablo dice no quiero que la mujer ese peinado tentoso porque que la ve en la calle la ve a esclava puede convivir con ella y mandar unos cuantos al dueño pero nosotros enseñamos que peinados tentosos e ir a un salón como que en el siglo primero había salón que Pablo está prohibiendo que vayan en el salón que vayan en el salón la inventología bíblica la inventología bíblica cuanto inventaron entonces todo eso fue creando un carácter formativo carácter como carácter como formativo todo eso se fue incorporando dentro del pensamiento bíblico o sea la gente piensa cuando usted le toca esa conducta aprendida que usted le ha tocado cosas de la biblia no estoy tocando cosas de la biblia estoy tocando cosas que usted no sabe y que usted ha enseñado mal yo he desarrollado un hipótesis que dice una mala traducción una mala qué? trae una mala interpretación ¿qué trae una mala traducción? una mala interpretación trae una mala enseñanza una mala enseñanza trae una mala doctrina y una mala doctrina trae una herejía todo empezó con una mala ¿qué? traducción una mala ¿qué? que a su hueste a una mala interpretación porque si la traducción está mal ¿mi interpretación va bien? no lo primero que necesita tener una traducción saludable entonces por eso lo más incomendable es que mientras más usted se acerque al texto ¿se acerque a dónde? al texto ahora ¿cuál es el problema? el problema es el siguiente debido a la tanta traducción textual que había a la tanta traducción ¿cómo? textual tanta traducción la gente que eran de letra la gente estudiada se le hacía difícil creer en el evangelio de ahí surge la crítica textual ¿sulge qué? la crítica textual textual la crítica textual los críticos textuales lo que buscaban era sacar de la Biblia todos esos versículos apócrifos que tenía empezaron bien ahora vino después de la crítica textual la alta crítica ¿la alta qué? la alta crítica lo que busca es desmitificar la Biblia entiéndase un Rodolfo Bulma un Paul Tillis que son teólogos que vinieron con lo que fue la desmitificación desde entonces empezaron a explicar que los milagros de Jesús no fueron milagros reales entonces si usted es de los que no se dedica a investigar y estudiar usted se puede tragar todo lo que la alta crítica está diciendo pero tenga como primicia que la gente de la alta crítica no creen en nada sobrenatural en nada que su sentido no puedan demostrar para nada por eso para el Moisés que pasó con el mal de los juzgos hay una explicación entonces Rodolfo Bulma empezó a enseñar que los milagros de Jesús eran cuentos fábulas o malas interpretaciones de cosas alegóricas que pasaron y se la creyeron y se la han creído y mucha gente ha seguido repitiendo lo que la alta crítica enseñó y estableció según la alta crítica el mal de los juzgos el mal de los juzgos el mal de los juzgos eso es lo que me ha explicado usted sabe que Israel nunca pasó por el Jordán porque hay imposible porque la cruz que hubo ahí el maestro no lo ha explicado porque el maestro tuvo en Jerusalén y yo voy a ir el pueblo de Israel según dice en el texto hebreo pasó por un lugar llamado el mal de los juzgos que significa donde Dios devora la reina Valera habla de que cruzó el mal pero no fue el mal lo entonces la característica formativa de lo que nosotros nos lo han enseñado tiene mucho problema a la hora de ir a la biblia entonces tenemos una biblia que ha sido mal traducida una biblia que se dice como mal traducida por lo tanto cuando Lutero dice el judío bebe de la fuente está hablando claro el judío bebe de donde el judío sabe muchas cosas que no nos lo va a decir a nosotros y no le interesa para el judío que usted se lo lleva el diablo le dan tres pito el judío le va a decir a usted lo que él quiere que usted sepa hay muchas cosas que tenemos que investigar y que seguir investigando cuando nosotros nos muramos treinta años después cuarenta años después la próxima generación de verán más errores todavía de lo que nosotros estamos viendo ¿sabes por qué? porque la tierra va a vomitar ¿sabes qué significa que la tierra va a vomitar? que muchos de los libros de la biblia van a aparecer así como aparecieron los libros de los goyos del mal muerto muchos de esos libros de la biblia van a aparecer y ahí sí es verdad que muchas iglesias te van a sepultar pregunto allá y aquí la selva levantó la mano y el verón ya se vio allá no sé si lo que yo vaya a decir se va a descartar un poco pero la iglesia del Vaticano en Roma tiene un una biblioteca encierrada en un subterráneo que tiene uno de los libros que no pueden ser revelados el Vaticano tiene el Códice del Vaticano del Nuevo Testamento es uno de los más fieles ellos no lo han soltado ni lo van a soltar obviamente los católicos tienen los mejores teólogos los católicos tienen los mejores investigadores o sea los católicos tienen un manantial de información que dan a nosotros pero no lo hacen ¿entiendes? mucho de eso está en el aire el problema es que nosotros somos muy santos y no podemos leer un libro católico porque se nos pega la virgen o sea usted sabe que podemos perder la santidad para no perder nuestra santidad no leemos el libro católico porque se nos pega la virgen entonces en lo que usted se mantiene ahí no leyendo el libro católico seguimos ignorando el tuerto compra el libro saca a Paquito y le vende el libro a usted y usted el ciego se alimenta de los del tuerto la mayoría del libro de Mike Monroe me sorprendí yo cuando empecé a leer unos libros de teología católica avanzada que todo es un concepto del reino la revolución del reino es un libro de un teólogo católico que es una eminencia cuando yo me vi con ese libro digo wow ah porque estos libros salieron de aquí yo fui mi la fuente de muchos muchos de Cristóbal de esta generación si estudian esto pero le dicen al pueblo que esto es malo claro que esto es malo es malo que usted lea el negocio se fue de acabar usted necesita seguir siendo un ignorante aquí quiero hacerlo yo oí un comentario de que el nuevo testamento fue escrito en griego no en hebreo tradicionalmente todo el mundo ha dicho hasta hoy que el nuevo testamento fue escrito en griego pero ni la audiencia ni quienes lo escribieron eran griegos entonces hay un problema ni la audiencia ni quien lo escribe es griego como fue griego si la audiencia no es griega y quien lo escribe no es griego y los que están en ese tiempo leer un manuscrito griego es una vergüenza entonces de ahí se entiende mucha gente piensa que los manuscritos yo personalmente no creo que fue un hebreo porque porque ese hebreo bíblico ya ese pueblo no lo dominaba por eso yo soy más de la fracción aramea que otra cosa entonces la fracción aramea es más lógica porque Jesús hablaba que que hablaba Jesús entonces cuando usted que entender las enseñanzas de Jesús debe conocer el arameo del nuevo testamento porque hay un grupo y le habló en que le dio talita como y le habló en que la biblia si dice que Jesús hablaba en hebreo no usted lo ha leído alguno ve dice le habló en griego en que dice que le habló que idioma hablaba Jesús entonces si Jesús hablaba en hebreo sus enseñanzas fueron en hebreo como la van a plasmar en griego no va a tener lógica no la van a comprender porque el logos de Jesús es el daval de los judíos es todo es muy diferente al logo griego de Aristóteles de Platón o sea cuando vamos al nuevo tratamento griego vemos un manual de filosofía todos esos conceptos nuevos tratamentarios que hoy les voy a enseñar de donde fue que surgió este apogeo griego y quienes nos hicieron a nosotros creer que el nuevo tratamento vino en griego que ahí es que está el problema entonces el nuevo tratamento de todos los libros donde se encuentran en el texto original la tarta donde están hasta ahora lo que ha aparecido en ese desierto porque acuérdate que tenemos dos mil años casi de separación histórica número uno tenemos cuantos años casi número dos cuando los apóstoles se murieron el liderazgo de la iglesia lo tomaron los padres apostólicos todos gentiles después de los padres apostólicos la iglesia fue absorbida por la filosofía griega porque vinieron los padres apologistas o migrereos orígenes tertulianos todos que eran filósofos griegos y metieron su filosofía dentro del pensamiento de la biblia y desde entonces de ahí el apogeo fue el griego y no ni el arameo ni el hebreo entonces es muy probable que dentro de esa construcción griega que en toda la iglesia ellos después de la absoluta botaran eso para allá lo desplazaran pero tenemos manuscritos arameos del siglo segundo no tenemos manuscritos griegos ellos dicen que fue griego pero no hay manuscritos griegos del siglo segundo hay manuscritos griegos del siglo quinto o sea que aún en el mismo arameo tenemos más antigüedad es que nunca para riego lo que es un helénico lo que es un helénico en el concepto del judío porque si lucas fuera griego el primer gentil que se convierte no es el que nace en el nuevo tratamiento en el hecho lucas es un helénico que es un judío helénico que los mandan a hacer una investigación para donde los judíos si yo quiero investigar si yo quiero investigar algo de los judíos a quien tengo que mandar a alguien que sea de ellos porque lo conoce él sabe como son conoce su fiesta lo único que conoce el idioma griego y vaya a hacer su investigación vamos a parar vamos a parar aquí ahora para coger un break y regresar en 10 minutos recuerda lo que el maestro dijo lucas era un hombre helénico cuando el apóstol Pablo predicó en Pentecostés y mientas todas las naciones que estaban que estaban ahí todo eran hebreos todos que habían nacido en otro lugar del continente pero los judíos para el cual yo trabajo que nacieron aquí en Estados Unidos son judíos lo que nacen en Latinoamérica son judíos aunque nacen en República Dominicana eres dominicano por nacimiento pero eres judío y todos los judíos no importa que parte del mundo van a hablar el idioma de ellos y van a seguir la cultura de ellos vamos a coger un break para un café y regresamos con el maestro que como le dije la semana pasada llega el momento de poder ahora que el maestro saque el brazo y la va la la y la 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 y la Gracias.